¡Suscríbete al canal! Con esta bolsita que encontré y bueno pues hoy les voy a estar mostrando absolutamente todos los que me salgan No sé si vengan set completos o no porque ahora sí que me lo dieron así en una bolsita Y esta bolsita me la dieron en 7 dólares lo cual me pareció súper súper bien Este porque se ve que vienen varias cosas así que bueno pues sin más y más vamos a abrirlo y vamos a ver que viene Y bueno lo primero que viene es esto que es una calle y esta dice Esta no es de Polly Pocket, esta viene siendo de 1900 de Gloop 1994 So esta era de cuando salió creo que era como la como el dupe como los salieron los juguetes que eran como la réplica de Polly Pocket Y eran se llamaban My Pretty Dollhouse, mi casa bonita algo así En mi casa de muñecas bonita como My Pretty Dollhouse y en mi casa de muñecas bonita Y este era como como la copia de los Polly Pockets Entonces pues sacaron esas y viene siendo parte de esa, es una calle Y vienen siendo estos vean Vení, él se llamaba mi casa bonita y tenían así también para poner los muñequitos Y así vean este es como el set como viene para el cambiador de bebé, la cunita, la silla para así para que se siente la mamá Que bonito Y este pues igual dice ahí, donde lo voy, acá creo que es de este lado, si aquí 1994 So este es parte como del set de esos Acá viene otra más Y este es pues la recámara, vean viene la cama, viene la, el área de la lámpara, la mesita de lado Y de este lado pues viene el peinador Igual este es del 94 de Gloop Y viene este que es la cocina, vean aquí está como la mesa, la estufa, el lavabo Vean el tostador, vienen diferentes cosas, vean los gotecitos, el refri Está padre Y tiene ahí la bolita para que separe la persona Igual esta tenía aquí y ahí les mostré Oh my goodness, vean este Este sí es original Bluebird Este viene siendo de 1995, es el carro original de Polly Pocket Vean eso Y este abre así, trae una alberca acá de este lado Y trae un, qué sé si, una tele creo, un teléfono Y esta parte también abre y vean acá trae más cosas, trae como sillas, trae este, un sillón Vean qué padrísimo Eso es el carrito original de Polly Pocket That is so cool Y está en perfectas condiciones aparte, no lo puedo creer Y viene una casita también de Polly Pocket Vean eso This is so cute No sé qué trae aquí quebrado porque se ve como que le faltan unas piecocitas Pero bueno, no importa Esta es Creo que es una casita de animales, algo así Ahí sí, vean Ay, viene una polipaquera aquí adentro Vean, está la camita Vean un reloj Viene una jirafa acá Viene una escalera para que suban el comedor aquí Ah, viene la puertecita Abre, sí, sí, abre la puertecita Y bueno, viene esta muñequita Es la que viene con esta A ver, vamos a ver si puede Vamos a ver Ay, está tan chiquito Vean qué bonita Los Polly Pockets A ver Y entra la casita Y vamos a pararla aquí adentro Vean, qué padrísimo Está en su recámara fuerte Qué bonito Y bueno, no sé si era muñequita original de este set Pero pues aquí adentro venía Entonces vamos a Quiero pensar que sí Vean Está bien bonita Este y es un compacto de Polly Pocket Este dice Bluebird 1993 Y vean este Este está bien bonito Ay, este como que es para cada vuelta Vamos a poner este Porque este no viene la muñequita Esta Y luego este pues le dabas vuelta Vean Creo que este es el set de bailarina Porque lo pones ahí y da vuelta Y bueno, tiene aquí la escalerita Para que suba Tiene aquí algunos lugares Para que se pare Acá también Tiene un piano Tiene que sacar como Una sala de espera Las diferentes sillas So, ese es como el teatro Sí, ese es como el teatro Y están todas las flores Donde la gente ya levantó Todas las flores del teatro Y todo Y luego acá hay el área Donde se pueden parar A ver también otras personitas Y así Está bien bonito este Es so cute Y es como una rosa Una flor de con frente Y viene este Que este también viene siendo Del set de estos Este no es de Polly Bucket Pero también es del 94 Y viene siendo para esta So, esta como que es la callecita Para este Así que Pero sí Este es del set De estos Pero está padre Como quiera Vean Viene el carruaje Oh my goodness This is so cute Vean Abre la puertecita De atrás Aquí dice PP Es de Polly Bucket También Mira la sillita Este dice Bluebird 1995 ¿Cinco? Sí De 95 Y a ver Vean Qué bonito ¿Eso se abre? Ay sí Este es el sillón Se hace cama Vean Tiene como el sub sillón Reclinable Se supone que es un sillón Vean Es un sillón Y luego ya en la noche Lo pueden hacer cama Está súper padrísimo Y vean Tiene su baño Tiene la puertecita Para entrar Tiene la televisión Acá de este lado Pues está la cocina Las mesas Con los platos El lavabo Qué bonito Y sí Viene el caballo Oh my goodness This is so cute Vean eso Ay qué precioso Ese está precioso Y aquí tiene los agujeritos Para que separen las muñequitas Y así Ay este me encantó Viene una camita Esta no es de palipaque creo Esta dice No sé de qué será Dice 1995 Pero está como muy grande Para hacer de palipaque Viene otro de estos Vamos a poner este aquí Este viene siendo Que como un Al baño Viene la taza del baño Viene el Para que se bañen Y viene aquí El lavabo El sí Y vienen las personitas Vamos a ver Ah estos creo que son de esos Porque estos son muy grandes Para palipaque creo A ver vamos a ver Sí aquí no van a No entran Sí vean Son las personitas de aquí That is so cute Sí vean Acá ven perfecto Y no se caen Entonces son las personitas de ahí Viene el señor ese Y luego el papá Y viene el niño O la niña Vamos a ponerla Ella en esta recámara Creo que le va perfecto Vean That is so cute Así Tan 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 Qué bonitas cosas Y luego A dormir Ay este me encantó Vamos a ver si caben aquí Sí vean eso Esto era como la otra No eran palipakes originales Pero eran de la marca Galoop Y eran como que La versión de esa otra marca De la competencia Vaya Y vean esto Viene Una genie Esta era también Otra versión que salió Como de palipake Y esta era de Treadmasters Y fue de cuando salió Mi bella genio Entonces esta es mi bella genio Y ella Oye originalmente Era algo así También como palipake Pero era de Treadmasters Y venía una botellita así De la bella genio Y pues ella vivía ahí adentro Entonces bueno Pues esta es una Pero Esa sí no viene Pero pues sí me salió la genio Entonces pues qué padre Y por último Viene esta Y es otra casita Y vean Trae aquí una Como una Como se llama A whale No sé cómo se dice Como una Una noria Viene aquí la puertita Que abre Y esta Abre así Ay sí viene otra más Eso viene otra De palipake Vamos a ver Sí ahí de hacia abajo Sí eso sí dice Y vean Y vean viene Vamos a ver si cabe Sí vean Y ella trae un teléfono celular Vean eso Trae su teléfono Y vean Esta es una casita Vean Trae aquí como una Camita Trae el escritorio Vamos a sentarla a ella Porque ella Va a hacer sus llamadas Importantes Trae su teléfono Viene aquí Este Qué más Pues la escalera Acá está una estufa El lavabo Acá arriba Pues está la recámara Todo sucio Vean Vean el detalle Está la ropa tirada En el piso Las botas tiradas En el piso El teléfono Está vendido por todos lados Y luego tiene otro teléfono Tiene otro teléfono Esta niña Tiene puros teléfonos Y trae otro teléfono En la mano Y luego bueno Supongo que un closet Trae aquí Para que se siente A arreglarse Para que se vea Muy bonita No la puedo ni sentar Ahí está Tan 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 Vean Qué bonito Y bueno Pues esta cierre Así Y esta ya les dije Pero esta es De Blooper Polypocket Este es del 1994 Este es del 94 Pero sí Estuvo padrísimo No salieron Muy bonitas Nos salieron Dos polypockets Originales Y nos salieron De esta otra marca Nos salieron Pues dos personajes Todo esto El carrito Original De polypocket El carruaje Original Dos casitas Este Y este pues Que es de estos Y la Jimmy Que también es original Solo que ella Es como les digo De Treadmasters No de la marca De polypockets Sino de Treadmasters Porque de hecho Ellos también Podría decir originales Porque son originales En su propia marca Este Nada más que les digo Ellos son de la marca De Gallup Esta es de la marca Treadmasters Y ya lo demás Es de Bluebird Pero sí Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Dejenme saber Cuál fue su favorito A mí No sé ni cuál decidirme Porque me encantó El carruaje Perdón Me encantó Como el carro Este Ay las casitas Me encantó Todo la verdad Creo que en esta ocasión Va a ser difícil Decidir Creo que si tuviera que escoger Escogería el carruaje Porque aparte Nunca lo había visto Y está bien padre Me han traído su caballito Y todo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando Muchos gracias Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos